¿Qué es el doctorado en Ciencias Sociales con mención en Estudios de Juventud de la Universidad Católica Silva Enríquez? Tiene en su claustro docente una de sus principales fortalezas. Y esto porque en una instancia de formación de este tipo, el debate permanente entre estudiantes, profesores y profesoras es fundamental. Este claustro está compuesto por más de una docena de investigadores e investigadoras que provienen de diferentes disciplinas. Desde la sociología, basando por la historia, la ciencia política, la psicología y el trabajo social. Y además tienen una dedicación completa a las tareas de formación y de investigación. Esto asegura, por lo tanto, un acompañamiento permanente a los procesos formativos de las personas que se incorporan al programa. Además de este claustro, el programa tiene vínculo con otras dos figuras que son centrales. Por un lado, tenemos a los profesores y profesoras colaboradores que provienen de universidades de distintas regiones del país. Y por el otro lado, la figura de los profesores y profesoras invitados, que vienen de más de una docena de países, es decir, profesores extranjeros. Este equipo de colaboradores y de invitados vienen a contribuir al programa en interdisciplinariedad. Y también aportando a diferentes aspectos de la formación en ciencias sociales y a las diversas aristas de los temas que atraviesan como ejes la malla curricular del doctorado. Entonces, en síntesis, el doctorado cuenta con un equipo, un claustro docente, que proviene de diversas disciplinas, de diversas regiones del país, de distintos países. Y que, por lo tanto, constituyen una pieza fundamental y la fortaleza principal de este programa.